Aula Salud es una empresa especializada en el desarrollo de programas de formación digital que se puso en marcha en 2006. La base de nuestro éxito, de que Aula Salud sobreviva en un mercado tan competitivo, está en haber bebido de diferentes fuentes. Cuidarex es una empresa de ayuda a domicilio que surgió hace año y medio en Extremadura. En 2014 obtuvieron el premio a la mejor empresa. Somos dos socias, una es enfermera y la otra que soy yo, soy psicopedagoga. Entonces, pues lógicamente dentro de este sector creemos que es un buen nicho de mercado para poder emprender. Y sí que hay una cierta necesidad porque somos una de las regiones con más mayores. Nars Assistance hace año y dos meses que empezó a funcionar en Guardamar de Segura, Alicante. Se nos ha presentado oportunidad de expandir lo que es nuestra clínica. El primer año es lo más duro, pero ha sido pasar el año y una crecida considerable. Tres ejemplos de emprendimiento enfermero bien consolidados. Pero, ¿qué hace falta para montar una empresa? Imaginación, constancia, trabajo y estoy seguro que vais a conseguir mejores resultados que siendo funcionarios. ¿Qué posibilidades tiene la enfermería? Muchísimas desde la educación, pasando por el consejo, pasando por la asesoría, pasando por las propias empresas que se dediquen a temas sanitarios. Y es el futuro. El futuro es de los, por desgracia, de los ancianos, de los que ya pasamos de 50 años y que cada vez van a ser más. Y que van a tener muchas necesidades que es donde va a estar el mercado. A este sector se dedica Cuidarex y Nars Assistance. Vamos a su domicilio, valoramos la situación en la que se encuentra tanto la persona discapacitada o anciana. Y conforme a eso, establecemos una serie de servicios que le podemos dar. En este caso, una persona que dependa, en cierto modo, de asistencia sanitaria o asistencia física para aseo diario, como para asistencia en su domicilio, hacerle compras, hacerle las tareas del hogar. Mientras que Aula Salud se centra en el e-learning para profesionales sanitarios. Para ello cuenta con un amplio equipo. Tenemos un equipo multidisciplinar. Hay gente que viene de las ciencias de la educación, de las ciencias de la información. Hay ingenieros informáticos, hay ingenieros industriales, hay gente que viene del diseño gráfico. Y al final cuando mezclas todo eso, la formación en idiomas también es importantísima. Y entonces, bueno, pues te vas nutriendo un poco de lo mejor de cada disciplina. Y con eso, pues a veces se puede tener éxito. Y aunque los expertos indican que no todo el mundo tiene la capacidad de emprender, sí se tiene de acompañar al emprendedor porque el equipo agrega valor a la empresa. Nuevas perspectivas laborales para la enfermería que dejan entrever de nuevo la capacidad del liderazgo del colectivo.